Puede ser un tiempo de estar Así un tiempo de solo sentir Que el mundo está contra ti Puede ser que nadie a tu lado está La puerta cerrada está En soledad tu alma está No mires hacia atrás No pienses en dejar su voluntad Su voluntad En ve y busca paz En la palabra está Que Dios está Dios está Junto a ti Junto a mí Más allá Más allá Mira más allá Jesús Cristo te sostendrá Más allá Mira más allá Que Jesús Cristo te salvará Lento En fe que Jesucristo te sostendrá Lento, lento sobre las aguas Caminaba el Hijo de Dios Calma, calma, no tengas miedo En fe que Jesucristo te sostendrá Lento, lento sobre las aguas Caminaba el Hijo de Dios Calma, calma, no tengas miedo En fe que Jesucristo te sostendrá Calma, calma, no tengas miedo 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 Calma, calma, no tengas miedo